Música Música Porque así son toditas las mujeres cuando los hombres quieren lo hacen padecer Música Pobrecito campo de dolor Música Y ahora comprendo que eres traicionera por lo que hiciste con mi pobre amor Malval Pero algún día la pagarás ingrata y comprenderás de lo que es la traición Soy guita y la ingrata para nunca volver Soy guita y la ingrata para nunca volver Porque así son toditas las mujeres cuando los hombres quieren lo hacen padecer Porque así son toditas las mujeres cuando los hombres quieren lo hacen padecer Música Te digo adiós Ya me despido me voy a la cantina y olvidando el recuerdo de esa ingrata mujer Y a la que quise con toda mi vida y si algún día vuelve no te perdonaré Porque así son toditas las mujeres cuando los hombres quieren lo hacen padecer Porque así son toditas las mujeres cuando los hombres quieren lo hacen padecer Música 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 Música